Hola amigos, ¿qué tal? Estamos aquí en el restaurante de Montagudo con mi buen amigo Juan Lás. Este va a ser nuestro segundo vídeo de receta. ¿Y qué vas a preparar? Pues vamos a preparar para ahora, para estos calorcitos que hacen, un gazpacho, un salmorejo. Es un poco más espeso que el gazpacho y solamente no lleva tanta verdura como el gazpacho. Salmorejo de remolacha. Que esto nos vendría bien después del aperitivo que hemos preparado aquí en el camping, perfectamente después del bris de gambas y todo, le podemos presentar el salmorejo este de remolacha. Sí, lo podemos poner como primer plato, primer plato de la comida, o también como un aperitivo si lo presentamos en chupitos pequeños. Mira que buena idea, chupititos pequeños metidos en el... Seguimos dándole de comer a los vecinos del camping. Exactamente, seguimos como en el primer vídeo dándole de comer a los vecinos y todo. Bueno, ingredientes, ¿qué necesitamos? ¿Pan? Pan, esto es para decorar luego. Esto sería para decorar, ¿no? Sí, el huevo cocido y el pan para decorar. ¿Eso? Para decorar. Vale, esto es lo de comer. Huevo cocido, tomate, el salmorejo, el salmorejo lleva tomate. ¿Tomate? ¿Es que es el tomate de aquí de la región de Murcia? No, si puede ser, no, tiene que ser de la región. Ah, es muy bien, es muy bien. De mazarron. De mazarron, wow, qué buena. Bueno, la remonacha. La remonacha cocida, que no la venden ya en la grande superficie, no la venden ya cocida. ¿Cocida? En basado vacío. Dos piezas, normalmente vienen de tres piezas. Dos piezas, para la cantidad que vamos a hacer. ¿Podemos utilizar esta que viene también, que he visto en algunos sitios rallada? Sí, sí, porque va cocida al natural, siempre que vaya cocida al natural. Esto es igual, lo único que se cuece en la bolsa de vacío, pero es una conserva igual. Es la misma conserva igual. O se hace una conserva, o la hacemos en la bolsa, o se hace en la lata. Un diente de ajo crudo. Un poquito de pan, que lleva también para espesar la crema. Un poquito de agua, mineral, vinagre de Jerez. Vinagre. Nada de Modena ni nada. Jerez, de la tierra. De la tierra. Y aceite de oliva virgen extra. Este sí, virgen extra. Virgen extra para siempre, para elaboraciones en crudo, utilizamos virgen extra. Para alimentar ensaladas, cuando hagamos ensaladas, para potenciar. Para potenciar. Lo que me ha gustado, el primero del brie de gamba, es que ha potenciado bastante las vacas, con el aceite de oliva y todo eso, está muy bien. Y luego, un poco de sal, vamos a decir. Para esto, un poco de sal. Un sal, ¿no? Sal. Un poco de pimienta, si querés, no le podemos echar, pero mejor que no. Bueno, ya sabes que tenéis aquí un segundo de tuya. Segundo de cocina profesional, ¿no? Segundo de cocina profesional, ¿eh? Bueno. Venga, aquí. Lo primero que vamos a hacer va a ser pelar los tomates. Venga. Péralos tú porque te vas a dar mamá. ¿Sabes? Sí, ¿no? Vaya un adlante. Yo estoy aquí acompañando y tal. Yo estoy aquí un poco en el otro lado, en las redes sociales. Si queréis ir mirando los hashtags. Vaya un adlante que me he echado, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, nosotros... Bueno, le quitamos el corazón al tomate simplemente. Este aparato que tenemos que es un pelador. Esto tiene truco, ¿eh? Sí. Bueno, cuéntanos con el truco. No, digo, tiene truco, digo, porque con el pelador es muy fácil. Claro, me hablo como activamente con el cuchillo y tal. Efectivamente. Que habéis que utilizar este tipo de cuchillo, el montador. ¿Es así? ¿Lo he dicho bien? Es bueno, una puntilla de cocina. Como se nota el jefe de cocina aquí. Al segundo, al segundo no es que ha podido estar por encima del primero. Una puntilla de cocina. A ver si cuando llegue al postre ya puedo ponerme aquí al que sea un galacón o algo. Yo creo que sí, ¿eh? Ya yo creo que vas a cocinar tú en tu casa. Ah, muy bien. Tu mujer no te va a dejar cocinar. Nada, nada. A mí me encanta preparar y sobre todo cuando estoy en el camping. Y estoy con los amigos o con los vecinos y tal. Y preparar sobre todo la comunidad. Estar ahí con la gente, el vecino. Una persona que trae una cosa, la otra. Y estás ahí hablando. Y también que sean recetas fáciles, ricas, frescas. Y que sean rápidas. Porque quieres estar con los tuyos, con tus amigos, con tu gente. Lógicamente esto también lo podemos preparar en casa. Lo vamos a echar al contenedor de alimentos. El contenedor de alimentos. Y lo podemos elaborar en casa y llevar en refrigeración. Y sin problemas. Y sin problemas. Bueno. Esa te quiero ver yo cómo funciona. Esta máquina es milagrosa. O sea, la vas a tener que patentar, ¿eh? Y ocupa poco espacio, ¿eh? Sí, bueno. Vamos a hacer poca cantidad, ¿eh? Pero... Juan, he visto ahí en tu Facebook, que aparte de ser jefe de cocina, te has cursos. Los cursos de cocina. Cuéntanos un poco el tema de los cursos de cocina. ¿Qué puedes venir a los cursos de cocina? ¿Y qué es lo que estás haciendo aquí en el restaurante? Perdón. Los cursos de cocina que hacemos en el restaurante son cursos para la gente aficionada a la cocina. Que no tenemos que ser grandes ches, ni nada. Nada. Hasta yo mismo, como estoy aquí, que soy de las latas y tú perfectamente puedo venir a prevenir. Efectivamente. Vamos a echar solo medio ajo, ¿eh? Medio rico, bueno. Para que luego probaremos, a ver. Un poco de pan, de pan duro. Ya sabes que cualquier cosa me lo dices, ¿eh? Yo estoy aquí... Un poco de vinagre. Toma, yo te quito el tapón. Un poco de agua. Te dejo que lo eches, no voy a hacer que... Sí, ¿no? Vamos a quitar el tapón este. Vale, ten cuidado si me pinchas. Ah, vale, bueno. Una cuota. Vale. Siempre es mejor añadir que quitar. A ver, un buen chorro de aceite de oliva virgen de este. Perdón a los cursos, bueno, lo tengo que hacer un tiempo, haciendo un tiempo, este año pasado, y es para gente aficionada a la cocina, gente que le gusta la cocina y que quiera aprender nuevas cosas, nuevas recetas. No hace falta ser un profesional, para mí. No, no, no es un profesional ni nada. Y el que venga aquí necesita algún tipo de... Se tiene que traer sus propios cuchillos, sus herramientas de corte o algo, o lo ofrecéis todo, o lo tenéis todo aquí, se lo deis todo a los que vienen. Estamos arrancando... Estamos arrancando el motosierro. Estamos arrancando el motor, ¿eh? Sí, 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 pero que se vea un poco como arrancas, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero que se vea un poco como arrancas, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Simplemente tienes que venir con ganas de aprender, con ilusión de trabajar, y son tres horas, por las tardes, y se elaboran los platos, son cursos temáticos, y luego se proban los platos y se elabora, lo elabora el propio... Yo doy la explicación y lo elabora... ¿Que no es que lo hagas tú todo lo que hagas? No, 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 es un curso demostrativo, es participativo, es lo que te quiero decir. Se hacen grupos y se hacen las recetas. ¿Y tú estás ahí un poco supervisando, un poco a cada uno? Claro, yo estoy supervisando para... primero explico las recetas a todo el mundo, y para las dudas que puedan haber, y darle solución. Ayudar a elaborar el plato. Muy bien. Eso te podemos seguir en tu Facebook de Juanlar, te podemos seguir ahí los cursos cuando salen la... Tenemos un Facebook que es de restaurante de los cursos, de restaurante Monteagudo, que es un curso de cocina. Ahora a continuación saldrá aquí abajo un rótulo y un enlace. Sí, verdad. ¿Te vas a animar a hacer algún curso de estos para la gente del camper y todo? Pero en vez de hacer algo en el restaurante, hay alguna congregación de caravanas, que veremos algún congreso de caravanas, alguna feria o algo, y podemos ir para allá. Sí, seguro, ¿no? Ahí con toda la gente. Yo creo que seguro que aprendemos... De ellos también. De ellos también, seguro. Muchas cosas. Bueno, mira que color se va a quedar otra vez, ¿eh? Y aparte hacemos brazos, ¿eh? Sí, claro. Y hacemos un poco de gimnasia. Esto también sirve para hacer gimnasia. De todas formas, si tuviéramos un robot... Pues... Más rápido. Más rápido. Más rápido de esto. Sí. Si en casa y tal, pues tenemos el robot y también tiene una pinta muy buena. Si tenemos un robot en casa o en la caravana, pues se tritura y está. Ahora simplemente es colar por un colador chino. Bueno, Juan, ya hemos triturado y lo hemos pasado por el chino. Sí. Y el proceso siguiente, ¿cuál es? Bueno, lo hemos metido... Se ha metido en el recipiente hermético para que coja frío. No nos podemos llevar hecho de casa, al camping. Hemos hecho algo menos de medio litro. Este recipiente en un litro, ¿no? Sí, ese recipiente en un litro, ¿no? Sí, ese recipiente en un litro que... Nos duraría... En lo que es el salmonejo hecho, nos duraría cuatro días, por lo menos, en frigorífico. En refrigeración. En refrigeración perfectamente, nos gusta los cuatro. Nos podemos llevar hecho y... Y tenerlo durante los cuatro días en el camping. Y es algo refrescante. Nos lo podemos llevar al camping, como tú dices, durante cuatro días, ¿sabes? Perfectamente. Perfectamente. Aproximadamente para un litro, con esta cantidad... Porque un vaso... Mira, tiene casi medio litro, tiene. Sí, medio litro. No lo sabía. Con las cantidades que hemos hecho. Solo hemos utilizado una remolacha y los dos tomates. Mira qué color tiene. Mira qué maravilla. Sí, maravilla. Y muy específico ahí. Muy bien, sí. No se ve el grumo ni nada, eh. Se queda muy bien, eh. No, hombre. Lo hemos colado por el... Por el chino. Por eso hay un primero y luego por eso hay un segundo de cocina. ¿Ves? No me le bajes ahora el escalafón como a... A pinches, eh. A pinches, no. A freganchín. A freganchín, madre mía. Ja, ja, ja. Bueno. Ahora simplemente lo que lleva un buen salmolejo, de guarnición. De guarnición le vamos a poner... Pues un poco de huevo... Un poco de huevo rallado. Si queremos con... Con este... Rallador. Y de los mismos picatostes de pan que... Que nos venden en el... Super. Los rompemos. Si. Y no tenemos que estar... Aunque hay unos picatostes que... Si, que vienen ya he hecho... Ya cuadradicos y ya he hecho bien una cosita pequeña. Que sabes que al final cuando lo hablo termino comiéndome todos los picatostes, eh. Si, verdad. Si, si, si. Es un peligro abrirlo. Ja, ja. Dejo un par de remanaditas de pan tostadico que viene mejor. Bueno, si tenemos de los otros picatostes, pues ya está. Es simplemente para aprovechar el... El pan también que nos ha sobrado un día para otro. Se adopta un poco en el... Aquí lo que se trata también es un poco de aprovechar todo lo que tenemos. No... No tirar nada. Sino aprovecharlo para el día siguiente. Efectivamente. Mirad. Mira que pinta tiene. Una presentación. Como podéis ver aquí es muy buena y fresquita. Y como habéis comentado, lo podemos... El sobrante lo podemos guardar en nuestro recipiente. Y almacenarlo en el frío. Muy buena pinta tiene. Juan. ¿Con qué nos vamos a sorprender con el siguiente vídeo? Pues... Vamos a hacer unas hamburguesas de salmón. Una mini hamburguesa de salmón. Una mini hamburguesa. Pues nada. Ahora aquí donde tengo yo mi mano podéis pinchar aquí arriba en el enlace y os engancha al siguiente vídeo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta ahora.